¿Qué onda, Ternicolás? Hoy vengo con una invitada súper, bueno, invitada súper, hiper, mega naturales Es Mauro Mauro, y yo que lo voy a asesinar luego Y esta chavaca que nos deja ver ¿Qué le dicen esto, Ternicolás? Díganlo a su tira ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ajate para un lado, Tercas! ¡Ajate para un lado, Tercas! ¡Ajate para un lado, Tercas! ¡Ay, viene muy tatera! Salud ¡Ay, no! ¡Ajate! ¡Ternicolás! Esa sí, mira ¿Qué onda, Ternicolás? ¿Tú sabías que son así a veces? ¿Ajate? Sí Así, así Así Así, mira ¡Ajate para un lado, Tercas! 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 ¡Ajate para un lado! ¡Aj! ¡Soy una soldada fuerte! ¡Se me da un ombligo! Yo soy una soldera fuerte y ya se me en el ombligo. ¡Ahhh! Lo acabemos en la cámara. ¡Ay, va! Deja la comida. Aquí está, mira. Aquí juegan. ¡Ay, hola, doctor! Esto es chiquita, grande, grande, grande. Ok, ¿qué onda, doctor Nicolás? Vamos a ver los números. El rey de las popos de los caballos está aquí. Aquí en el número veintiuno. No, no sé, no es. ¡Ah! Ya sé, ya sé, en el cien. Aquí está el número cien de las popos. ¿Cómo lo ven? ¡No!